Música 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 Mil violines en su voz Susurraron una llor Y un amor que se quedó Llevió frente al mar Y el viento nos llegó Silencio sin piedad Me encontrarán a volver Más en la soledad Tu voz me gritará No te vayas de aquí Cuál es tu amor Cuál es tu amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Cuando un cielo azul De puerto Bajo el cielo azul De puerto Sola frente al mar